y termina la semana justo la previa de navidad y lo hace con el ibex 35 subiendo en el acumulado de estas cinco sesiones de momento un 0,8 por ciento se mantiene el selectivo español por encima de los 9.600 puntos tras marcar esta semana a principios en lunes nuevos máximos anuales en precios de cierre ahí están a tiro de piedra los siguientes niveles de resistencia en los 9.750 puntos hay buenas sensaciones y la semana que viene que estará plagada de festivos y será como saben una semana muy atípica vamos a ver qué es lo que ocurre porque estas semanas son muy favorables para ver movimientos bruscos y probablemente sean al alza hoy tenemos que hablar de una sesión en la que hay cuádruple hora bruja vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del atlántico puede que el movimiento en los mercados se anime a última hora de la sesión de momento hay bastante tranquilidad y el selectivo español ahora mismo está subiendo un 0,2 por ciento en línea con lo que hacen el resto de las bolsas europeas que eso sí cotizan algunas con subidas y otras con caídas además hoy también hay datos macroeconómicos relevantes al otro lado del atlántico conoceremos el PIB y el pce les informaremos puntualmente ya saben que todo lo que tiene que ver con la macroeconomía ha sido fundamental a lo largo de este año 2019 un año en el que se comenzaba con mucho miedo a una recesión y que termina con la previsión de los expertos de que no habrá recesión en 2020 vamos a ver si eso finalmente se confirma hoy hay bastante tranquilidad dentro del IBEX 35 ningún valor que esté destacando especialmente eso sí hablamos de las caídas en ENCE que se consolida como el peor valor del año dentro del selectivo español ahora mismo se deja un 2 por ciento y tenemos que señalar también lo que está haciendo farmamar que después de dispararse ayer un 20 por ciento ahora sube alrededor de medio punto porcentual pero ha llegado a revalorizarse esta mañana en torno a un 3 por ciento y ya se dije como el mejor valor del mercado español en este año con subidas de más del 150 por ciento Reino Unido es noticia por esa votación en el parlamento británico de la salida el 31 de enero del año que viene y además de esa ley para no ampliar el periodo de transición más allá de diciembre del próximo año también es noticia porque se ha nombrado al nuevo gobernador del banco de Inglaterra Andrew Bailey que sustituirá a Mark Carney a partir de marzo del año que viene y a estas horas tenemos a los futuros estadounidenses muy planos muy tranquilos no hay novedades sobre China y Estados Unidos las sensaciones también son buenas relacionadas con este asunto y en principio vamos a ver qué ocurre la semana que viene pero hay buen feeling que tengan unas felices navidades